Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces estorcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Mami, me tienes buqueado en los títeres william de motora Mami, me tienes buqueado en los títeres william de motora Y me tienes buqueado en los títeres william de motora Y me tienes buqueado en los títeres william de motora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!